Estudios realizados por la Cátedra de Filosofía de las Escuelas Yade determinaron que no dejan de ser dignas de tomar en cuenta las sospechas de muchas personas que aseguran que la ciudad de París no existe y es un invento. La idea de que París existe está reforzada por la invención de la Torre Eiffel. Esta torre tampoco existiría y sería una maqueta de un metro y medio de altura que con trucos fotográficos logra meterse en fotos y postales de esa gente que dice que fue a París pero que sería mentira porque París no existe. La mentira se ve reforzada por el hecho de que hay canciones, libros y películas que hablan de París o que suceden en París. Pero todo sería mentira. Todo en realidad ocurriría en ciudades parecidas a la idea de París. El hecho de que existan vuelos a París hace también creíble el engaño pero los aviones llegan en realidad a cualquier otra ciudad aunque digan que van a París. En cuanto a la gente que dice que viajó a París y después le cuenta a otros que estuvieron en París existe la teoría comprobada, según los que sospechan de que cuando la gente llega a cualquier ciudad a la que le dijeron que era París un grupo de tipos grandotes pagados por el gobierno de Francia les instruye en la manera de mentir acerca de la existencia de París les obligan a memorizar paseos, restaurantes, barrios y cosas de París que no existen y les informa que si dicen la verdad, estuvieran en el país que estuvieran ellos los van a estar vigilando y si cuentan que París no existe los van a recontra cagar a trompadas y después se los van a curiar. Ese sería el motivo por el cual hasta ahora nadie dijo la verdad.